¿Qué es la asistencia a esta rada de defensa del Partido Popular? El motivo de la misma es volver a abordar un servicio sobre el que venimos debatiendo, argumentando durante muchos años, pero lo importante y lo esencial del mismo lo requiere y sobre todo, viendo los pocos avances o algunos avances que hay al respecto del mismo y sobre eso incidiré durante mi intervención. Ayer, el concejal delegado de Ciclo Hídrico, Francisco Iniesta, hizo una serie de mensajes relativos al punto en el que se encuentra la licitación del servicio de agua potable y sobre todo sobre la elaboración del plan director que debe guiar los pasos que dé el Ayuntamiento en esta materia durante los próximos años. Sobre eso simplemente indicar y recordar que la licitación que se realizó hace unos años por ese plazo de ocho meses, la finalidad era obtener datos para realizar ese plan director con la finalidad de plantear una licitación a largo plazo, pero que las actuaciones que contemplase estuviesen ordenadas de la forma que indicase estos datos y este plan director. ¿De acuerdo? Pero esto, como digo, hace prácticamente cuatro años, porque fue alrededor del año 2018. Pero bueno, ayer, Francisco Iniesta dijo tres cosas principalmente. En primer lugar, que se va a realizar un contrato menor para realizar ese plan director, para determinar qué actuaciones hay que realizar y en qué plazo y de qué forma hay que ordenarlas. En segundo lugar, dijo sobre el contrato que ya denunciamos que se había formalizado por parte del Ayuntamiento en el 2019 para asesorar al Ayuntamiento en esta materia, pero que había caducado, que la empresa decía al Ayuntamiento directamente oye, no habéis hecho nada, pero yo voy a empezar a facturaros el trabajo que yo he realizado. Pues dijo que se adjudicó a final de la legislatura pasada, pero que debido al cambio de gobierno que había habido en el Ayuntamiento de Villena y que hubo que replantear, tras ese cambio de gobierno, qué tipo de servicio queríamos y que cuando se tenía más o menos decidido y claro, llegó la pandemia y al final eso derivó en que el contrato venció y no se podía resolver. Y en tercer lugar, dijo que los plazos son más largos de lo que nos gustaría, que no hay recursos municipales disponibles para este servicio y que el objetivo es que salga esta licitación en el año 2022. Bien, pues sobre esas tres cosas yo quiero hacer una serie de indicaciones y de matizaciones. En primer lugar, cuando habla de que el cambio de gobierno ha obligado a tener que replantear cosas, yo no sé de qué ayuntamiento estará hablando. Seguro que el de Villena no, porque cambio de gobierno, qué cambio de gobierno. En lo concerniente a la gestión del ciclo hídrico, pero si en la anterior legislatura había mayoría absoluta de los verdes, ellos llevaban la competencia del ciclo hídrico. Pero es que los años anteriores, desde el 2011, también estaban en el gobierno municipal. Pero es que ahora siguen en la concejalía del ciclo hídrico. Entonces, ¿qué cambio ha habido? Habrá habido cambio de personas en algunas delegaciones. El ciclo hídrico la sigue llevando exactamente el mismo partido. Entonces, eso por una parte, que justifiquen que ha habido elecciones y que ha habido cambio, quizá en alguna otra materia, por el agua, que la sigue gestionando el mismo partido, no. También dice que hubo que replantear qué tipo de servicio queríamos. Bueno, sobre eso, dos indicaciones. El contrato que se firmó, ese que ha caducado, que dice que no se pudo concluir, etcétera, durante varios años, que se firmó en 2019, que se firmó el 23 de mayo de 2019, tres días antes de las elecciones municipales. Por lo tanto, no es que se hiciese un trabajo previo y luego hubiese que reformular. No. Es que todo el trabajo se realizó ya en la nueva legislatura. Pero al margen de eso, ese contrato, uno de los objetivos que tenía era analizar los posibles modelos de gestión indirecta para el servicio de abastecimiento de agua de Villena, que es este documento que la empresa realizó y que la empresa concluyó que la mejor forma para el Ayuntamiento de Villena, analizando los recursos que hay, era la de la licitación, no de la municipalización. Por eso no le hicieron mucho caso. Pero la decisión definitiva por parte del Ayuntamiento de qué modelo de gestión se iba a realizar para este servicio se adopta en octubre de 2020, que recordaréis que es esa moción que el PP presenta solicitando la licitación del servicio, que se deja sobre la mesa un mes, se debate entre los partidos y finalmente llegan a un acuerdo PSOE-Verdes, en que finalmente se abandona esa posibilidad de una gestión mixta del servicio y se decide la licitación. Y bueno, ya no se ponen de acuerdo en el plazo, pero al final se decide la licitación. Esto, como digo, es en octubre del 2020. Pero ayer el concejal atribuyó a la pandemia y a ese cambio de gobierno y a esa indecisión que el contrato venciese. Pero eso tampoco es cierto. Porque el contrato que se firma en mayo del 2020 se firma por un plazo máximo, como ya expusimos, de tres meses. Es decir, el contrato ya estaba vencido en septiembre del 2019. O sea, aquí no hay que buscar excusas ni que la pandemia ha llegado. Eso no ha afectado a esta situación y a ese contrato. Ya estaba caducado. La inacción llevó a esa caducidad del contrato y a perder, por lo tanto, esos 18.000 euros que se habían invertido solicitando financiación, asesoramiento externo. Por otra parte, se quejaba de que los recursos son los que son con los que cuenta el Ayuntamiento. Pero sobre esto también hay que hacer una matización y una indicación que a nuestro juicio es muy importante. Antes de este año, los Verdes, el Grupo Municipal Verde, o el Equipo Governo en su conjunto, tenían una persona, un cargo de confianza, que estaba adscrita exclusivamente al servicio de agua potable y alcantarillado. O sea, asesoraba a esta concejalía en eso, principalmente. Y lo que han hecho en los últimos meses es, ante la marcha de este cargo de confianza, no lo han sustituido por otra persona experta en la materia que le siga asesorando en este campo, sino que lo que han hecho es coger a otro cargo de confianza que se encargue de la comunicación del Grupo Municipal Verde. Entonces, que el Ayuntamiento no tiene recursos para hacer frente a este servicio, no hay técnicos en este servicio. Ya lo hemos dicho muchas veces y hemos reivindicado que haya un técnico que pueda encargarse de este servicio. Pero no lo hay. Pero ellos no le han dado ninguna alternativa. Pero es que encima los pocos medios que tenían, que eran a través de cargos de confianza, los están dedicando a otra cosa. En política y en la gestión muchas veces se trata de priorizar. Y ellos se están priorizando. Están priorizando la comunicación, la propaganda frente a la gestión real, como ya anunció María José el otro día. Pero los recursos son los que son. Y ellos han decidido que sean todavía menos. Y en cuanto al plazo que da durante todo el año 2022, pues si sacamos cuentas, quedan prácticamente ocho o nueve meses para que acabe el año. Es decir, que están dando el mismo plazo que dieron para la anterior licitación hace cuatro años, ahora para volver a licitar. Y por último, y profundizo en esto. Eso que dice que siempre han dicho que llevan un tiempo trabajando en la elaboración del plan director. Que ayer ya anunció que se iba a contratar o que ya se ha contratado el mismo. Bien. Sobre esto, varias aplicaciones. Se ha adjudicado la redacción del plan director a otra empresa por contrato menor por un importe de 17.666 euros. Es decir, el mismo importe prácticamente que lo que ya se dio a esa empresa para asesoramiento en el año 2019. Pero lo llamativo de este documento es el informe de necesidad que lo acompaña, que elaboran los técnicos municipales. En el pleno, en el último pleno en el que preguntamos fue en el pleno de enero del 2022. Bien. Ese pleno fue el 27 de enero del 2022. Ahí le preguntamos al concejal que en qué punto se encontraba la licitación del servicio de agua potable. Y él nos contestó que estaban trabajando en el plan director, que estaban elaborando el plan director desde hacía tiempo, con los técnicos municipales. Y Pepe Hernández, en rueda de prensa, al día siguiente dijo, es mentira, los técnicos municipales, preguntados, nos dicen que no saben nada y por lo tanto no se está trabajando en el plan director, como ha dicho el concejal. Antes de las elecciones, que el pan ministra dijo que tuvieron que cambiar muchas cosas, pues él decía en febrero del 2018 que se plantea un contrato corto y de transición encaminado a realizar los estudios necesarios para crear un plan director que marque las actuaciones municipales en este campo en los próximos años. Es decir, lo mismo exactamente cuatro años después. Yo creo que esa es la mayor evidencia de la forma de trabajar de este equipo de gobierno en lo relativo a servicios tan esenciales como el del agua o el de la limpieza de nuestras calles. Si lo esencial y lo básico está así, pues ya nos podemos imaginar el resto de aspiraciones que tenemos mucho mayores como ciudad, pues en qué pueden terminar. Pero la conclusión es esa. Cuatro años después seguimos en el mismo punto, teniendo en cuenta que el estado alcantarillado empeora cada día, pero más allá de la acción municipal en el mismo punto. Y por mi parte, nada más, si tenéis alguna pregunta sobre fechas o sobre un documento. El 15 de febrero se adjudica. Sí, el contrato menos. Y el 28 de enero se presenta el informe del técnico. Lo que pasa es que no estamos igual, hemos pedido 18.000 euros del primer contrato, ¿no? Sí, pero quiero decir que estamos exactamente en el mismo punto, pensando todavía que tenemos que elaborar un plan director que nos diga qué actuaciones son las más importantes para plantear la licitación. Se nos dijo licitación corta, transitoria, como la calificaron, para obtener esos datos y poder plantear ese plan director que nos permita ordenar las actuaciones en el orden más conveniente para nuestra ciudad. Y cuatro años después seguimos en ese punto, el tener que plantear todavía ese orden. Obviamente ha pasado el tiempo, empeora la situación de la red de alcantarillado. Hemos perdido los 18.000 euros iniciales, ahora se vuelven a invertir otros 18.000. Y para hacer este plan director, ¿hay un plazo? Sí. Si no me equivoco, pues lo voy a leer. Si no me equivoco, darán, a ver. ¿Qué nos quiero decir el plazo que tengo en la cabeza? Por si acaso es otro. Bueno, creo que eran cinco meses, pero ahora no lo encuentro aquí. Tiene que comenzar. Sí. Tiene que comenzar.